¡Que hay malditos degenerados! ¡Regresamos del plan! Sí, nos metieron un van hace dos semanas. Hice todo un video sobre eso, así que si no lo has visto, anda a verlo. Pero antes de empezar, chicos, quería agradecer a todos los miembros, a los soldados y tenientes del WTF Army que se han unido al canal. Ustedes me ayudan a seguir haciendo este programa, así que si te gusta WTF Show, considera unirte. Pero bueno, vamos a empezar el programa porque nos hemos perdido muchas cosas en estas dos semanas. Y hay un video viral que ha dado la vuelta al mundo, pero a decir verdad, yo no soy un experto en el tema. Así que el día de hoy en WTF Show hemos traído un especialista para que nos ayude a revisar este video. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de WTF Show. Pues bueno, amigos, vamos a ver este videíto que ha estado circulando por toda la internet esta semana. Se trata de una niña muy gamer y no, no es la hermana del Mox. WTF, pero Fede, yo no tengo hermana. A mí no me importa, por favor, hermanito, púchale play. What the fuck? Ahorita los chavos ya se enojan por todo, ¿no? Seguramente no aguantó un juego difícil. Ahora sí que como dijera la chaviza, vienen bien generación de cristal. Ya, Fede Wolf, no seas tan duro. Yo sé que tú eras así de niño. No creo, no creo, Mox. Cállate, cállate ya, porque aquí hay otro video que también se parece a ti. What the fuck? No es cierto, mi Mox, aquí te queremos todos y te queremos muchísimo. Por eso te queremos felicitar por estos 10 años en YouTube. 10 años se dice muy fácil, pero toda la constancia de creación de contenido y de estar al pendiente de tus seguidores, la verdad es que es de aplaudirse. Ojalá que aquí en Fede Lobo podamos tener el 10% de toda la constancia que tú has mantenido a través de los años. Todos aquí en el Team Fede Lobo te mandamos un abrazo y un aplauso. Realmente estoy solo, entonces nada más te voy a mandar un abrazo yo y un aplauso yo. ¿No te parece eso, curioso? Así que nada, mi Mox, te dejo con estos malditos degenerados y sigue metiendo terror. Yo me despido, amigos, muchas gracias, bye. Muchas gracias. Tu sonrisa tan resplazada. No, fuck, pero si el video no terminó. Cállate ya. ¿Cómo mierda hace eso con los créditos? Chicos, y otro video que estuvo explotando toda esta semana pasada fue la tiradera a J Balvin de Residente. Hasta hicimos una reacción en el canal secundario. Y saben qué, muchachos, es una tiradera legendaria. Lo mató a Balvin. Las rimas pueden ser una obra de arte con el lápiz correcto. Puede ser hasta poesía. Como por ejemplo este rapero que ha escrito unas rimas sobre el Derrier. Dices que tienes miedo conmigo a hacer el amor. Que un embarazo a tu edad para ti sería lo peor y yo lo entiendo. Tampoco quiero un bebecito, pero no habrá bebito si te doy por el chiquito. Por el rascahuele. Por el sisirisco, por el ojo de pollo, por el asterisco. Por ese que parece boca de abuela. Una máquina que produce Nutella. Lo llaman Anastasio, también moño de globo. El mil arrugas, el anís, el yo-yo. El no me niegues, el chiquis triquis. Nomás dame luz verde para poder irme bien riquis. Tú no tienes que preocuparte de nada. Presta el anormal. ¿Y la normal? ¿Pisada? No tengas miedo, presta el sin esquinas. Si quieres hasta compramos vaselina. Dicen que por el anillo no hay chiquillo. Que por el fundillo no tendrás morrillo. Que si todavía no quieres un mocoso. Es mejor que te dejes por el chicloso. No, el chicloso. Dicen que por el chimuelo no hay chicuelo. Que por el ano no tendrás un enano. Dicen que por el anillo no hay chiquillo. Que por el fundillo no tendrás morrillo. No tengas miedo, te lo voy a hacer despacio. Voy a tratar con cariño al Anastasio. Le llaman el Anubis, el ojo de payaso. La máquina de churros, el mofle, el balazo. La máquina de churros, ¿da fuck? El cubanito, el pastelero, el apretadito. Cuando te abrazo por la espalda y sentimos el roce. Yo sé que tose porque me conocen. Yo sé que es de tus más duras decisiones. Pero si me amas entonces presta el cortamocones. Pa' que lo entiendas te lo digo en mil idiomas. Presta el sin dientes, el mil aromas. What the fuck? Pa' que este tipo está loco. No sabía que el Derrier tenía tantas jergas. Yo le llaman el Anubis, el ojo de payaso. La máquina de churros, el mofle, el balazo. Me imagino que la chica habrá quedado enamorada después de esta canción. Voy a tratar con cariño al Anastasio. Que no la juzgue, seguro le gusta por el anormal. No entiendo cómo le va a dedicar un minuto de canción. Al sin esquina. Por ese que parece boca de abuela. Una máquina que produce Nutella. Y no chicos, la verdad no sé si el chico está troleando. O en verdad está desesperado por meter terror por el Derrier. Mira, lo lo hace con tanta pasión, me confunde. Por eso les digo que las rimas pueden ser muy poderosas. Pueden servir para enterrar a alguien. O también para enamorar a alguien. Y yo sé que a algunas de ustedes malditas degeneradas. Les gusta por el siempre sus. Bueno chicos, este video a continuación es asqueroso. Llega desde Estados Unidos. Y se tratan sobre estas dos amigas. Que por ahora las vamos a llamar, no sé, tus primas. Y sí, como la ves ahí, claramente están en estado de ebredad. Lo que tú no sabes es que no han ido al baño. Y quieren abrir la puerta para ir al baño. ¡Veamos! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se toma tanto tiempo en abrir la maldita puerta? Deben vivir en un barrio muy peligroso para cerrar la puerta con ocho llaves Y obviamente tuve que censurar algunas partes Porque si no YouTube me mete tremendo strike Pero ya te puedes imaginar con ese sonido lo que estaba haciendo Pero lo peor de todo esto es que termina ahí tirada ahogada en su meo Este tiene que ser el video viral más asqueroso en mucho tiempo ¡Reacciona! ¿Cómo te vas a mear en la puerta de tu casa por tomar tanto? Seguramente es ese tipo de personas que solo pueden ir al baño en su propio baño ¡Sí! Te voy a juzgar si eres uno de ellos Tienen que ir al baño, es simple, vas a un baño y haces sus cosas ¿No tienes que ir hasta tu casa, abrir ocho llaves y terminar meada en el piso? ¿Por qué son así estas malditas degeneradas? Pero, quién sabe, tal vez les guste terminar así Tal vez les gusta el Golden Shower Y si no sabes lo que es Golden Shower, búscala en Google Y busca también en Google al Fede Lobo Muchas gracias por colaborar en estos 10 años de What The Fact Show Acá todo el equipo, o sea, solo yo Admiramos mucho tu trabajo y te enviamos un gran abrazo Y si no lo sabes Fede Wolf, ahora lo sabes ¡Cáete Mox! Bueno, y también agradecer literalmente a todos los soldados, tenientes y coroneles Del What The Fact Army que se han unido al canal Como les dije, me ayudan mucho a seguir creando videos Ahora que no podés monetizar El programa es totalmente de ustedes Y nunca, y me refiero a que nunca Les va a faltar un video de What The Fact Show Todos los domingos Así que muchísimas gracias De corazón Así que díganme, malditos degenerados ¿Cómo terminas una relación? Gracias por ver este episodio de What The Fact Show Muchachos, como siempre, yo soy Mox Todas mis redes sociales están acá abajo En serio, muchas gracias a todos los miembros Que se están uniendo al canal Me ayudan muchísimo a seguir adelante con este canal Y nada, los quiero mucho Muchas gracias Y nos vemos el próximo domingo En What The Fact Show También voy a aprender a streamer un ratito Así que no se vayan Si no lo sabes Ahora Lo sabes Qué parecer Qué bien Muy bien Gracias.